Muéveno, muéveno, a lot of mercy, a lot of mercy Leyes, leyes, leyes Ya yo sé que es el foo con el crudo del moho Combinado con el bozo, te mueve a ti Cuando te empiezas a quebrar, pones el piso a temblar Tú lo sabes muy bien, eso te mueve a ti Como lo sabes, así nadie te gana a ti Cuando te empiezas a mover, nadie te para a ti Todas las chicas quisieran bailar así Cuando suene el dembo, tú mandas por aquí Si lo bailas, li, 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 li Lígalo por ti, si te sacan a bailar, tú le dices sí Como lo mueves, como lo mueves, doble a mentir Tienes la cabeza en los pies, tú eres feliz Si bailas, nací con el mismo sentir Con tanta candela no puedes subir La noche está joven, no puedo dormir Porque lo hacemos aquí Abre el mundo, diga 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!